El consumo aplica para todos los clientes de la distribuidora en la provincia de San Juan al no estar siendo abastecida la provincia de gas natural porque la rotura se ha producido en el gasoducto que alimenta a la provincia. La realidad es que en este momento el gas que dispone la red de distribución de gas de San Juan es la que gasta disponible dentro del ducto. En este caso se solicita a los clientes residenciales que restringen, que intenten restringir a cero el consumo domiciliario y a los clientes, en este caso grandes usuarios, entre los cuales se incluye a las estaciones, se les hace exactamente la misma solicitud que a los usuarios residenciales. En algún caso en el cual no se cumpla con la restricción, una de las herramientas que la distribuidora tiene a nivel regulatorio para poder hacer cumplir con la restricción es impartir alguna serie de multas, por ejemplo, opciones como multas. ¿Las multas en este caso se están aplicando solo para las estaciones de servicio o para las casas también? Porque, bueno, no sé cómo harán para controlar que en las casas se esté restringiendo el uso. No, no, no. A los usuarios residenciales se les está solicitando que por favor restrinjan su consumo para no generar más inconvenientes dentro del sistema de distribución. No es una acción que se ejecute para usuarios y usuarias residenciales. Juan Manuel, ¿ya han podido determinar cuál ha sido la falla? Es una rotura dentro del... sobre el gasoducto de alimentación en la provincia de San Juan, que proviene de la provincia de Mendoza. La rotura se encuentra en la localidad de Carpintería, a unos 30 kilómetros de la capital de San Juan. Y ya nos encontramos trabajando en la reparación del inconveniente. ¿Ha sido por algo natural o ha sido intencional la rotura? ¿Qué es lo que se sabe? Ha sido una rotura por acción de un tercero, correcto. Bien, o sea que ha venido alguien y ha roto el caño. ¿Han podido saber quién es o cómo han hecho para saber que ha sido por acción de un tercero? En el terreno en el cual se está ubicada la rotura, se encontraban trabajando, haciendo tareas de desbatezado y desrealizado. Ah, y ahí ha sido cuando han golpeado. Bien. Correcto. Bien. ¿Se le aplica multas a las personas que rompieron este caño, este tubo? Mira, por lo pronto, a la vez que la compañía está enfocada en solucionar el inconveniente y guardar a abastecer de manera normal y habitual a la provincia de San Juan, una vez finalizado el operativo y restablecido el servicio con normalidad, la compañía evaluará las adicciones. Bien. Bien.